En Italia, o exactamente en el Vaticano, el tradicional portal de Belén de la Plaza de San Pedro del Vaticano, que cuenta este año entre sus grandes figuras de cerámica, con un poco de arte contemporáneo, ha parecido un curioso personaje, un astronauta no va a dejar indiferente a ningún visitante. La inauguración del Belén y del árbol de Navidad tuvieron lugar en estos días, como siempre, como parte de la ceremonia de Navidad, una ceremonia presidida por el Cardenal Giuseppe Bertello y el Obispo Español Fernando Vergues. Y todos ellos estuvieron disfrutando de esta bella apertura, como siempre, respetando los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. El Belén, estéticamente alejado de las representaciones más clásicas, procede de la localidad de Castelli, en la región de Los Abruzos, y está compuesta por 54 figuras de la cerámica típica de la zona, muy hermoso, a la altura del Vaticano.